Salvar al mundo es lo mejor que he hecho Se va a sacrificar Así que si puede decir a Benson que ponga una estatua de bronce mía en frente del parque Sería grandioso ¿Qué vamos a hacer ahora? Va a ser muy difícil que lo perdone No lo sé Llamada de emergencia Llamando las naves disponibles al cuadrante 345 de Alfa La línea del tiempo de la tierra está en peligro El tiempo nado de Ross El del otro parque Chino El equipo verga del futuro está muerto Todo el equipo verga se está muerto Entonces depende de los que están vivos todavía en el futuro ¿Qué? Yo lo conozco Yo lo conozco Lo siento ¿Quién eres tú? El padre tiempo Desde la primera temporada que no aparece Te ves muy bien No me siento bien El asunto es ¿Qué hay de ti? ¿Cómo estás Rickman? Mal Lo arruiné y todos me odian ahora Bueno, es un modo de verlo Mientras estabas inconsciente Tus amigos estaban ocupados Se unieron a Jin y a los rangers intergalácticos del parque Están en una batalla espacial épica contra tu maestro de ciencias No tienen oportunidad Entonces, ¿cómo pueden ganar? ¿Por qué me muestras todo esto? ¿Lo arruiné? Perdí a Mordecai ¿Mordecai? Pero supongo que hiciste todo para salvar esa amistad Oh, sí Hice muchas cosas Me cubrí de remordimientos y salí de ahí corriendo Oh, hiciste mucho Lo sé No hay literalmente nada que pueda hacer Aquí Rigby debe tener evolución del personaje Una frase que demuestre lo mal que te sientes Perdóname Tal vez en otro idioma Pero ¿cuándo tendré tiempo de aprender otro idioma? Lo siento, Rigby La frase es lo siento Solo di lo siento Y si en verdad quieres decirlo Ya sabes en dónde encontrarlo En el combate final de los combates finales No me queda mucho tiempo Pero al menos me iré sin arrepentimientos ¿Qué hay sobre ti? Le dio desarrollo de personaje de golpe Me da la libertad de llenar tu tanque mientras dormías Me debes 50 mil dólares ¿Qué? No tengo ese dinero Es una broma Va por mi cuenta Se viene el combate final de un show más Ya voy, Mordecai Se está cargando toda la línea Muchachos ¡Wow! ¡Adelante, Mordecai! ¡Oye, qué guerra! ¡Diablos, señorito! ¡Diablos! ¡Computadora! ¡Encuentra a Mordecai! Esto lo tiene todo Esto lo tiene todo Objetivo en la mira Preparando procedimientos de abordaje ¡Guarda que hay! ¡Alabero, alabero, alabero, alabero! ¡Cuánta muerte, huevón! ¡Guarda que hay! El fináculo de la comedia, muchachos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande equipo vergas! ¿Qué estás haciendo aquí, Rigby? ¿No has arruinado suficientes líneas del tiempo por un día? ¡Debo disculparme con Mordekai! ¡Grande equipo vergas! ¡Te cubriremos! ¡Ahora ven! Bueno, este sí es un peliculón. De verdad, este sí es un peliculón. Eres gracioso. Mi nombre es Mordekai. ¡Soy Rigby! ¡Qué loco! Todos los momentos que pasaron juntos. Todos la banda. ¿Cómo puedes trabajar para él? No podía quedarme en el parque para siempre. Debía pensar en mi carrera. ¿Qué hay de tus amigos? No somos amigos. No hemos sido amigos en mucho tiempo. ¡Mordekai! 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 ¡Necesito! Este no es buen momento. ¡Hijo de P! Oigan, debemos evitar reunirnos así. ¿Qué hijo de P? A un lado, Ross. Es tiempo de terminar esto. ¡Terminaré! ¡Cuando el tiempo sea borrado! ¡Y ustedes dos no estén! ¡Mordekai! ¡Fuiste un pésimo maestro! ¡No es cierto! ¡Grande, Mordo! ¡Sino un animal! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dispara, Rigby! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Recuerda lo de sus vidas! ¡Ripby! ¡Muéstrate! ¡Recuerden que tiene vidas infinitas! ¡El collar! ¡El collar! ¡El collar! ¡Quítale el collar! ¡No! 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 ¡Mordekai! ¡Esperé mucho tiempo por esto! ¡Siento arruinar tu tonto juego de voleibol, ¿ok? ¡Ya olvídalo, amigo! ¡Olvidarlo! ¿Tienes idea lo que significa dedicar tu vida a algo y luego verlo arruinado? ¡Claro que sé eso! ¡Pero me esforzaré por corregirlo! ¡Mordekai! ¡Ahora! ¡Dobre ataque! ¡Oh, se hizo un tatuaje! ¡Gracias! Solo falta que se perdonen y ya está... ¿Se va a regenerar? ¡No! La caída debió romper su collar. ¡Es hora de terminar lo que venimos a hacer! ¡Espera! ¡Tengo que decir algo! ¡Mordekai! Y si no lo hubieras hecho, tal vez algunas cosas serían distintas. Grande Mordo, ¿eh? ¡Prefiero trabajar en un parque patético estando con mi mejor amigo! Grande Mordo, ¡Mordekai! ¡Ya abrácense, bolche! ¡Dense un abrazo! ¡Como machos alfas peludos! ¡Hola, váyanse! Voy a encargarme de esto. ¡Rigmi, no! ¡No tienes un traje protector! ¡No lo hagas! Estoy cansado de que arregles mis problemas. ¡Esta vez yo lo arreglaré! ¡No! Vamos, tenemos que irnos. Oye, Mordekai, hay una cosa más. Salvar al mundo es lo mejor que he hecho. Se va a sacrificar. Así que si puedes ir a Benzón que ponga una estatua de bronce mía en frente del parque. ¡Sería grandioso! ¡No! Tenemos que irnos. Necesitamos una estatua de Rigmi. ¡Ya es tarde! ¡No, no lo es, Rigmi! ¡Mordekai, ¿qué estás haciendo? No puedo dejar que lo hagas tú solo. Pero la radiación. Además, quiero ser parte de la estatua también. ¡Se vienen estatuas God! ¡No mames, está vivo! ¡Corta, corta, corta! ¡Aún no termina el juego, amigos! ¡Están listos para el final! ¡No! ¡Rigmi, toma! ¡Córtalo, córtalo, córtalo, córtalo! ¡Pero qué! ¡El cuello, el cuillard, el cuillard! ¿En serio? ¡Ah, sí! ¡Pero qué! ¡Ayúdame, Mordekai! Ahora sí lo pueden matar, muchachos. ¡Cachetada! ¡No! ¡Lo decapitó! ¡Lo decapitó! ¡No! ¡Va a morir eternamente! ¡No! ¡Duele más de lo que pensé! ¡Hay destinos peores que la muerte, muchachos! ¡Oye, hay putos destinos peores que la muerte! ¡Justicia! ¡Esto sí es cine! ¡Esto sí fue cine! ¡A la verga! ¡Sí, malas noticias! ¡Una explosión en la escuela! ¡West Anderson dejó al departamento de ciencias destruido! ¡Vamos a la cobertura con el helicóptero 6! ¡Frank! ¡Créeme, Jim! ¡Es una locura aquí abajo! ¡El papá de Margarita! ¡Nunca he visto algo así! ¡Wow! ¡Margarita, aléjate, cariño! ¡No cambia todo! ¡Una máquina del tiempo con el plutonio del señor Ross! ¡Y destruyero del laboratorio de ciencias! ¡Ok! ¡Puedo explicar! ¡Irás a la cárcel, Ross! ¡Y ustedes dos! ¡Llamaré a sus padres! ¡Ambos están expulsados! ¡Momento! Debo decirle algo al señor Ross. Lo siento. Eso era todo. Perdón por arruinar el juego del campeonato estatal, señor Ross. Sé que amaba mucho eso. Y si no hubiera sido por mí, pudieron haber ganado. Lo siento. Es lo que esperaba oír. Ya está. Lo logró. ¡Vaya! Me siento mucho mejor ahora. ¿Saben? Estaba pensando en un complicado plan para vengarme de ti. Ahora creo que podemos ser amigos. Esta es la película donde Rigby es el verdadero prota. ¿Qué dice el director decano? ¿Vamos por hamburguesas? ¡No! ¡Irá a la cárcel! Es cierto. ¡Ahora camine! ¡Au! 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 ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Caminé! Y así acaba, muchachos, la película de un show más. ¡Qué hermosa peli, weón! ¡Qué hermosa peli! ¡Tiene tantos mensajes! ¡No sé si reír o llorar! ¡No sé si reír o llorar! Estos son unos... Aunque eran realmente geniales Espero no convertirnos en ellos Prometo nunca dispararte con un láser Sería cagado que estén vivos, ¿eh? Ah, no, sí estaban muertos Cambió su futuro Bueno, supongo que eso es el final de esta historia Al día siguiente Mordecai, Rigby Un nuevo día, un nuevo comienzo Llegaron algo tarde, pero podemos trabajar en eso ¿Qué? Mordecai, Rigby Pollo, res Ok, son 3.95 ¿Se quedaron con las naves? ¡Ojo, qué facheros! ¿Cuánto dijiste? 3.95 Ok, aquí tienes Tiene una puta nave espacial del tiempo ¡Got! ¡Qué got! ¡Con la máquina! ¡Qué peliculón! ¡No mamen! ¡Qué peliculón! ¡Valió la pena! ¡Valió cada pinche segundo la pena! Sinceramente A ver, es un episodio ¿Cómo decirlo? Hay tantos mensajes del perdón Yo creo que lo de que Rigby hizo a Mordecai Y lo digo Es una de las peores cosas que le puedes hacer a un amigo o a un familiar O sea, truncó el futuro de Mordecai Por otro lado Viendo cómo fueron las cosas Mordecai pudo perdonar a Rigby Porque fuera de joda Rigby lo hizo Por querer estar con su mejor amigo O sea, truncó el futuro de Mordecai Sí Pero lo hizo Era una forma muy extraña de querer a su amigo Y por eso Mordecai lo pudo perdonar Así que Calificación A este peliculón Que tuvo una de las muertes Digamos Más Aterradoras que he visto para un villano O sea, el tipo Durante toda la eternidad Va a estar sufriendo El dolor de una decapitación Es una película que tiene de todo Me hubiera gustado un poco más de comedia tipo musculoso Pero entiendo que la película se haya dedicado a enfocarse En Rigby y Mordecai Por otro lado Tuvimos la muerte de los protas al inicio Tuvimos básicamente Un peliculón que todo fan de un show más puede disfrutar Y una de las mayores revelaciones en historia Este momento de acá Esta escena Es probablemente la más icónica Y la más dramática que haya visto en un show más Calificación a la película Le voy a poner 6 estrellas Repito 6 estrellas A la película de un show más Para mí O sea, es una gran pero gran película Me hizo reír No sabía si llorar o reír Me movió el bobo Peliculón, muchachos Peliculón Escena sin censura Uno de los mejores momentos de la peli Cuando Musculoso se encuentra con su versión pasada Tus peperonis ¿Por qué censura? O sea Me está diciendo que No censuran al gordo mamón Calatito Encima de Puta, de alguien Y me dice que censura las tetas de Musculoso O sea Por el amor de Dios Puta, que movimiento O sea No censura las tetas de Musculoso Poder